La idea, José Antonio, de que se pierde la igualdad ante la ley... No, 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 si yo no voy a entrar... Bueno, es una discusión más profunda. Quiero ir a lo que acabo de plantear, que es un hecho muy particular, perdón. Si yo soy un chileno que no tengo ningún tipo de relación con los pueblos originarios y tengo un problema con ellos en la Araucanía o en cualquier otro lugar del país, que puede terminar en un delito o en una falta que necesita administración de justicia, ¿Esta propuesta constitucional me garantiza que yo puedo decir no quiero ir a la justicia ordinaria, sí o no? Porque usted tiene igualdad ante la ley y además... ¿Me garantiza o no? El derecho le garantiza que tiene igualdad ante la ley y que tiene un sistema unificado por la Corte Suprema y que la última instancia... Pero yo no quiero ser juzgado por un tribunal indígena. Es que eso, José Antonio, los alcances de la justicia indígena los va a resolver el legislador. ¿Y eso debería haber quedado en la propuesta? Bueno, podría haber quedado como no. ¿Por qué la propuesta constitucional deja al legislador algo... Por defecto, yo, que no soy indígena o cualquiera de nosotros que no es indígena, no tiene por qué quedar, digamos, vulnerable a que un legislador me obligue a ir a un tribunal indígena? Bueno, por lo mismo. Una cosa es el sistema de pensiones, que quede, digamos, indexado a una ley. Estoy de acuerdo en que la Constitución no tiene por qué abordar todos los puntos. Pero en el tema del pluralismo jurídico, ¿por qué no dejar explícita y constitucionalmente consagrado que el pluralismo jurídico o que la justicia indígena no va a afectar a personas que no son de los pueblos originarios? ¿Cuál es el problema de no dejar eso consagrado en el texto? No lo entiendo. Es que, nuevamente... ¿Qué me va a decir? Pero, José Antonio, te he respondido ya un par de veces esta pregunta. A ver, ¿por qué no? Te he respondido un par de veces. ¿Cuál es la razón? Porque lo que hace la Constitución es establecer un marco. Ya. Y ese marco dice que hay unidad jurisdiccional. Ya. Hay una Corte Suprema que tutela todo el sistema. Por lo tanto, en última instancia usted siempre va a poder ir a la Corte Suprema. Pero yo no quiero pasar por las instancias anteriores. Luego, luego, luego... No quiero esperar a llegar a la Suprema. Bueno, pero... 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 Mi contraparte indígena... Que tomen una decisión... Mi contraparte indígena va a querer que vayamos al tribunal indígena. ¿Quién resuelve eso? Y usted como tiene... Usted como tiene...